Un soldado acarceroso Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo le pude a dar Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Hay que dar para recibir en esta vida Aleluya 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 Aleluya